Bueno, primero que todo, la idea de la novela parte de un encargo de la Casa Productora de Trenovelas que, bueno, vio la fecha de los 100 años de la radio, nos hizo que pasara una pérdida y aunque ya era un poco parte para que la novela pudiera salir en el 2022, que eran los 100 años, nos encargó una novela que hiciera homenaje a esa fecha. Ahí, bueno, tuve la suerte de que pensaran en mí como guionista y director La idea era, pues, esta novela debe salir al aire en julio del año que viene y había que hacer el proceso paralelo, escritura, pre-filmación y montar el rodaje con dos equipos al mismo tiempo de manera que pudieran aportarse un poco los procesos y en un año y un poco más la novela estuviera al aire. Para eso, bueno, primero pude juntar con Angelil Martínez en el guion conmigo que tengo la adicción de que sea él porque él, bueno, también proviene de la radio, ama mucho la radio, aunque ha hecho mucha televisión también, pero es el medio del que viene y al que quiere mucho y la idea de sentir el homenaje, bueno, para él fue también una satisfacción. Y nos unimos ahí en un piquete con las asesoras Ligera Ramel y Ulises Peña para que aquello fluyera de la mejor manera. Y, bueno, ahí montamos el proceso paralelo de la pre-filmación, en este caso con Ernesto Filiay, que es el director general de la Loguera, conmigo, y el productor Rodríguez Juárez y empezamos, bueno, empezaron a avanzar al mismo tiempo lo que es la pre-filmación, el proceso de producción y el proceso de escritura todavía andando. La codirección también de una muchacha que se llama Martínez Martínez, que también proviene de la radio, y en la dirección de actores y el disco pola, que bueno, teníamos esa deuda desde hace mucho tiempo y entonces, bueno, pues suerte en esta ocasión se pudo concretar. Y el proceso de casting, bueno, más o menos como sucede siempre, uno va ranteando, va tratando de no repetir, o de por lo menos traer también rostros más frescos a veces a la pantalla, a gente que haya hecho menos televisión. Y, bueno, a partir de ahí tenemos algunas sorpresas, por así decirlo, que nos tienen muy satisfechos, aunque, bueno, también tenemos figuras consagradas como Verónica Arín, como Lutillero, como Jorge Martínez, Raikud y Arín Pérez, y unos cuantos en un casting bien amplio, no quiero mencionarlos a todos, pero uno siempre se va a quedar aquí. Empezamos a rodar ayer, 29 de... Bueno, ya hicimos unas filmaciones allá en Caibarié, en un evento que se llama Santa Mariares, que es un evento de radio y televisión al que dos de nuestros personajes van. Y, bueno, pudimos insertarnos ahí en el evento, fue un proceso que nos sirvió en primera para ir calentando los motores y, además, para darle también ese toque a la novela, que es un evento muy reconocido, y que tuvimos la suerte de que coincidiera con el proceso de rodaje, con el inicio del proceso de rodaje. También grabó FIAE con su equipo allá en Canasí, que es el mismo día 18. Y, bueno, ya ahora estamos empezando ya con ese rodaje, en su parte más dura, a partir de ayer, y estamos así hasta el mes de abril. Hasta el mes de abril. La novela tiene fecha de salida al aire el 3 de junio del 2023. También va a pasar lo mismo, nosotros debemos estar terminando en abril. Por suerte, bueno, una de las características que tiene la novela es que los primeros siete capítulos suceden en 1948. Esos primeros siete capítulos, o sea, seis capítulos y medio, no es el séptimo completo, esos seis capítulos y medio son los primeros que nosotros vamos a grabar. De manera que, bueno, cuando nosotros terminemos este mes de diciembre, ya nosotros estamos listos para editar esos capítulos y la co-directora se va a poner en función de eso para cuando nosotros terminemos de grabar este eso, lo más listo posible y seguir. Porque lo que va a suceder es que va a estar paralelo el proceso de postproducción ya con la salida al aire. O sea, nosotros no vamos a terminar de editar la novela completa antes de que salga al aire. Y eso siempre, bueno, es un estrés que nadie se imagina, porque eso siempre es la presión de la salida al aire, de que va a pasar cualquier cosa, de que se le vaya algo en el cúlculo de edición, porque editamos en una casa particular. Y es un proceso siempre muy estresante, pero bueno, es lo que toca, porque la novela no queremos que se siga distanciando más de la fecha que está homenajeando, que son los 100 años de la radio y a partir ya de la historia concreta, que estamos en la novela, también se hace homenaje a los 75 años del derecho de nacer, que fue una novela icónica en la radio y en la televisión, luego que fue un aporte grande a lo que es la radionovela y la de la novela después. El título de la novela parafrasea un poco, o sea, está jugando con el título del derecho de nacer, y bueno, es el derecho de soñar, porque un poco soñamos todos los que hacemos este trabajo y sueña también, en el caso particular de la radio, aunque también en la televisión, pero bueno, en el caso particular de la radio, sueña también el oyente que escuche una escena y cada oyente se la puede imaginar de una manera diferente, porque solamente a partir de voces y una banda sonora y una situación, cada uno de esos personajes le da un rostro y al entorno le da unas características, cada uno de acuerdo a su imaginación.